Les doy la bienvenida a esta tercera cápsula en la cual hablaremos sobre las dos primeras invocaciones de las letanías de San José. La primera de ellas Santa María cuya respuesta es ruega por nosotros y San José ruega por nosotros. Sobre lo primero que vamos a dedicarnos a hablar en esta cápsula es sobre la función simbólica de los nombres. Cada cosa tiene una forma en la cual es llamada. Cada persona tenemos un conjunto o un nombre propio y precisamente esto tiene un valor simbólico. En algunas culturas que están en el entorno medio oriental y también oriental muchas veces se ha dado el valor creador al nombre de las cosas. Cuando son nombradas las cosas se dice en ciertas culturas es cuando se crean las cosas. La cultura hebrea no es exactamente así. Por supuesto a Dios sí le da una capacidad creadora. El primero de los relatos de la creación en el libro del Génesis que encontramos del capítulo 1 versículo 1 al capítulo 2 versículo 4a sí da esa capacidad pero sólo a Dios y Dios dijo ¿verdad? Dios dijo y entonces con esa palabra Dios crea, Dios organiza, Dios va generando nuevos seres, los seres vivientes, etcétera, incluso hasta que llega a existir el ser humano. Así es como podemos pensarlo. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, el ser humano tiene la posibilidad de dominar lo que ya Dios ha creado. Y eso es lo que significa en el segundo relato de la creación, el hecho de que Dios le haya dicho a Adán, a ver ponle nombre, ponle tú el nombre a todas las cosas, a todos los animales, ponles el nombre tú. Con ello vemos que la mentalidad bíblica, la cual también nosotros hemos heredado, le concede al ser humano el dominio sobre todas las cosas porque el ser humano les dio el nombre a los animales. Sin embargo, no es el hombre el creador de todas las cosas. No es porque el hombre haya dicho ¿verdad? que existan animales? Pues no. El hombre le ha dado nombre a las distintas cosas, pero no las crea. Ahora bien, dentro del campo de las relaciones interpersonales, se entiende que el nombre de alguna manera hace presente a la persona nombrada. Por eso el uso del nombre de Dios es una cosa muy importante, está regida dentro de la ley de Moisés, dentro del Antiguo Testamento. El segundo de los mandamientos de la ley de Dios, de los diez mandamientos, es no usarás el nombre de Dios en vano. No jurarás por Dios en vano. Esto quiere decir que el uso del nombre divino es muy importante y dentro de la cultura hebrea ha sido tan importante que lo mejor es no nombrar a Dios. Dentro de también la cultura medio oriental bíblica, el uso del nombre implica en ciertos casos dominio sobre aquella persona. Tenemos un ejemplo en un encuentro misterioso que nos narra el libro del Génesis entre el patriarca Jacob y un ángel de Dios. El patriarca Jacob se enfrenta a él durante una noche, guerrean, hacen una lucha entre él y el ángel y cuando ya iba a ser de día, el ángel le pide a Jacob, suéltame por favor. Jacob le dice, te suelto con la condición de que me digas tu nombre. El ángel del Señor no le revela el nombre, le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Baste con el hecho de que no pude ganarte. Pero de ahora en adelante el ángel del Señor le dice a Jacob, Dios te cambia el nombre, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Entonces en ese sentido se entiende que a veces conocer el nombre de alguien implica cierto dominio. Por eso también, por ejemplo, en los exorcismos que nos narra el Nuevo Testamento a Jesús expulsando demonios, muchas de las ocasiones antes de expulsar a los demonios, Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? Y los demonios que se someten, que están sometidos y sujetos a la voluntad de Dios, tienen que responder, tienen que decir su nombre porque están sometidos a Jesús, no pueden ocultarle el nombre. Los nombres en su mayoría pueden representar alguna característica, por ejemplo, el hecho de que Isaac, que significa sonrisa, pues recibe este nombre porque Sara, cuando el ángel de Dios anunció que iba a ser madre, Sara se rió. Entonces, ¿verdad? En recuerdo de ese acontecimiento, Isaac lleva el nombre de sonrisa. Así también Dios puede cambiarle el nombre, ya lo vimos con Jacob, se lo cambia por Israel. Abraham le cambia el nombre por Abraham y esto indica una misión. Ahora vamos a los nombres concretos porque la primera invocación es a Santa María. Bueno, por supuesto, antes de hablar de María y de José, vamos a hablar por qué se les llama santos, ¿verdad? Por qué se les pone este título o esta característica de la santidad. En la tradición judeo-cristiana, la santidad es una característica que le pertenece a Dios y que Dios comunica a los seres humanos. Dios comunica un aspecto de pertenencia y cercanía, de comunión íntima y particularmente en la comunidad cristiana se les empezó a llamar santos a todos aquellos que aceptaban a Jesucristo nuestro Señor, se bautizaban y pasaban a formar parte de la comunidad cristiana, la comunidad de los santos. En la actualidad es un término técnico, ya se hizo un término técnico este nombre de santos o santas. ¿A quiénes llamamos santos? Llamamos santos aquellos en primer lugar que ya murieron, aquellos que estamos seguros, ciertos de que están en el cielo. Entonces al hablar de Santa María estamos indicando, nosotros creemos que María la Virgen está en el cielo. San José, nosotros creemos que San José, que José el Padre de Jesús está en el cielo. Entonces estos dos títulos eso significan la pertenencia, la cercanía y precisamente por esta pertenencia y cercanía también son ellos intercesores. Existen las letanías de los santos en las cuales a todos y cada uno de los que la iglesia ha reconocido como miembros de este reino de los cielos, que no es exclusiva pero lo decimos, estamos seguros ciertos, le llamamos santo. Entonces ellos pueden interceder por nosotros y en la letanía de los santos siempre les pedimos rueguen por nosotros. Sobre la Virgen María, ¿qué podemos nosotros decir a propósito de su nombre? El nombre de María que en hebreo se llama Miriam es un nombre muy utilizado y está presente en la cultura hebrea pues desde muy antiguo. La más famosa es la hermana de Moisés que se llamaba Miriam precisamente y que ha dado origen a la búsqueda del significado del nombre. Hay varias posibilidades, solamente les cito unas cuantas. Algunos piensan que la raíz del nombre de Miriam como hermana de Moisés puede significar aquella que suele revelarse, aquella que suele ponerse en contra. Bueno, en la historia de Miriam y Moisés pues sí, encontramos varios pasajes tanto en el libro del Éxodo como en el libro de Números en donde Miriam solía criticar a su hermano, solía ponerse en contra de su hermano Moisés junto con Aarón. Bien, son algunas anécdotas del periodo del Éxodo. Otros opinan que se trata de la combinación de dos palabras hebreas Mir y Yam, que significa Mir es luz y Yam es mar, luz sobre el mar, o sea estrella del mar. Y es una de las advocaciones de la Virgen María en las letanías de Loreto que son dedicadas a la Virgen María, estrella del mar, precisamente haciendo referencia a ese posible significado de la palabra Miriam. Pero algunos opinan que así como el nombre de Moisés tiene un origen egipcio, el nombre de Miriam también puede tener un origen egipcio. Y en este caso vendría de la raíz Merit, Merit Yam. Merit quiere decir amada. Y Yam es una forma arcaica de llamar a Dios, a Yahvé, el Dios hebreo. Y entonces sería la amada de Dios. Por lo que respecta al nombre de José, ese sí es un nombre también muy de la tradición bíblica que nos relaciona también con el periodo patriarcal. El primer hombre importante que lleva este nombre está en la época patriarcal, es uno de los hijos de Jacob. El primer hijo que tuvo con Raquel. Raquel era la preferida, era aquella de quien se había enamorado Jacob desde muy joven, pero no había podido darle hijos. Entonces, cuando Raquel tuvo a José, le dio gracias a Dios porque le quitó de encima el oprobio de no poder tener hijos. Y dice, por eso lo llamó José. José quiere decir uno más, un hijo más. Y bueno, pues el nombre de José perduró en las distintas etapas a lo largo de la historia hebrea y llegó a quien es el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que invocar a San José y a Santa María, verdad, nos indica pues el estatus. Ellos están en comunión con Dios. Ellos fueron asociados uno con otro por el matrimonio y fueron asociados en la historia de la salvación por ser los padres de Jesucristo nuestro Señor. A ellos les reconocemos esta capacidad intercesora, pues la respuesta que se utiliza en ambos casos es rueguen por nosotros. Así concluimos esta tercera cápsula. Nos veremos más adelante.